Mi nombre es Cuba. Sí, como el país. ¡Ay, a favor! Hola, soy Kuki La Mora y los estoy invitando este 22 y 23 de enero al Teatro Manuel Artime a la descarga unipersonal SOS Cuba, escrita y dirigida por Juan Carlos Cremata Malverde. Los tickets están disponibles ya en Even Bright. La historia de Cuba contada desde la camilla de un hospital. Vas a reír y vas a llorar. No te lo puedes perder. SOS Cuba.